Calcula x. Sí, logaritmo de x es igual a 2 por logaritmo de 3 menos logaritmo de 5. Esto es usar las propiedades pero al revés de como te las he explicado. Te he explicado cómo se saca y aquí hay que hacerlo al revés. Aquí, por ejemplo, aplicando la propiedad al revés queda logaritmo de 3 al cuadrado menos logaritmo de 5 y una resta es que logaritmo de 3 al cuadrado partido 5. ¿Vale? Entonces, para que esto sea igual que esto, si quito los logaritmos, x tiene que ser esto. Y así te pueden poner todas las combinaciones que quieran. Logaritmo neperiano de x igual a logaritmo neperiano de 3 partido 2 más logaritmo neperiano de 4. Esto, como está partido 2 todo el logaritmo, quiere decir que es logaritmo neperiano de raíz cuadrada de 3 más logaritmo neperiano de 4. Y aquí, aplicando la propiedad del producto, me queda logaritmo neperiano de raíz de 3 por 4. Así que x tiene que ser raíz de 3 por 4. Logaritmo de x de 4 es 4 por logaritmo de 5 más logaritmo de 5 partido 2. Esto quiere decir que esto es logaritmo de 5 elevado a 4 más logaritmo de raíz de 5. Y aplicando la propiedad de la suma, me quedaría que x es 5 elevado a 4 por raíz de 5. ¿Vale? Ese es un tipo de ejercicio. Otro tipo de ejercicio.